Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a un programa más y especial, porque me están haciendo grabar en sábado por la noche, de Panamá Championship con mi amigo Carlos, bueno, es que ya el nombre es Carlos, el apellido Vélez, pero ustedes lo conocen como Golf Sporting 55, que lo lleva en el pecho además, como debe ser. ¿Qué tal estás, don Carlos? Gracias, Mariana. Aquí desde el Club de Gol de Panamá, que se está celebrando la versión del Panamá Championship, la versión número 17. Aquí en Panamá es un torneo del Conferry Tour, que es una gira en la cual los que están participando están buscando la tarjeta del PGA Tour, que es el tour donde mejor bolsa hay en el mundo actualmente, donde tú te ganas un torneo y te ganas un millón de dólares. Aquí la bolsa de este torneo, en total es de 625 mil a repartir y el ganador se lleva 112 mil 500. Es una buena bolsa, muy buena bolsa. Exacto, esta gira se juega en toda Latinoamérica y en ciertos campos de Norteamérica también, durante todo el año. Hombre, Conferry Tour es la segunda división, ¿no? Es la segunda división de la PGA. Exactamente, antes era el WebCon Tour, ahora cambió el patrocinador y el Conferry Tour. Bueno, oye, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo van las cosas? Bueno, muy reído. Actualmente un norteamericano está liderando al tercer día y dos latinos muy cerca, de ellos que es Mito Pereira, que está a dos golpes, y a Augusto Núñez, de Argentina, que está a cuatro golpes, el actual Punteres Wright, de Estados Unidos. Oye, ¿y tú ves algún panameño en condiciones? No, este es un torneo profesional, Mariano, y Panamá no tiene jugadores profesionales. ¿Ni siquiera han hecho una invitación a Amateurs ni nada? Nada, nada, yo lo pregunté una vez a uno de los directivos del club, y simplemente me contestó que es una jura profesional, pero yo he visto en otros torneos de ellos que se hacen invitaciones a Amateurs para que participen, pero aquí no, aquí no se ha hecho. Sí, claro, parece que... Así que esa es otra de las razones por las cuales también el público prácticamente no asiste, porque no hay un panameño participando en el torneo. Claro, eso ayuda. Y es una tremenda gira, porque aquí hay muchos jugadores que ya han jugado en el P.J. Tour, han perdido su tarjeta, y tienen que volver a jugar esta gira para volver a entrar en el P.J. Tour, y muchos jugadores que han perdido por lesiones o lo que sea, han regresado a esta gira también, como en el caso de Camilo Villegas, que no ha jugado este año acá, jugó los dos primeros en Bahamas, pero acá no jugó, pregunté, pero no me dieron la ciencia cierta, ¿por qué simplemente no quiso jugar acá en Panamá? No sabemos si se volvió a lesionar o no se lesionó. ¿Otra vez? No ha querido participar. No, no, no sabemos, no sabemos. No me dieron una respuesta concreta de por qué no vino a jugar a Panamá. Es curioso, Camilo se... pues juega muy poquito, muy poquito, muy poquito, y teniendo a Panamá tan cerca parece sorprendente. Él tuvo una lesión, estuvo recuperándose cerca de un año, por eso comenzó ahora de nuevo, en la actividad, en los dos torneos en Bahamas, él jugó muy bien, jugó el segundo, pero no sé por qué razón no vino a jugar a Panamá. Me sorprendió el otro día, porque hablé, que te lo comentaba, con Marcos Pastor, que ha sido campeón de España, y es un gran jugador, que está jugando un circuito filipino, ya hablaremos de eso en algún momento. Pero, ante mi sorpresa, lo que me dijo es que para evitar las lesiones de espalda, que era propenso a ello, había encontrado una solución a través de unas plantillas que le hacían y tal, no sé qué, y mediante eso había conseguido evitarlo. Fíjate cómo se protegen los jugadores, con unas plantillas. Es que, aunque muchos piensan que es un juego, este es un deporte. Un deporte, un deporte. Estos jugadores profesionales, fuera de los días de práctica, cuando ellos llegan acá, una semana antes, práctica, el program que hacen con los famosos, donde ellos van a jugar, que les permiten jugar con los profesionales un día y todo lo demás, más jugar cuatro días, lo que juegan al final, porque acuérdate que hay un corte al segundo día. Tienen que jugar cuatro días y caminar. Aquí no es en carrito. Y en el caso de la temperatura de Panamá, en el antes de estar viendo mi carro, 38 grados. Centígrados. Calor, bárbaro. Entonces, estos son atletas. Aquí no se puede venir fuera de condiciones o con dolores o qué, porque no vas a aguantar. Tú siempre defines... Es un deporte. Es un deporte. Definitivamente es un deporte. Defines Panamá como un altísimo calor con una humedad del carajo. Que además es peor todavía. Esto aquí es terrible. Esto aquí es terrible, Eva. Y esta época, el año más. Esa es la temporada, decimos nosotros, verano, porque prácticamente no llueve, aunque te cae un aguacer en cualquier momento, pero es un solazo que te pega aquí y bastante viendo, aunque este año no ha habido tanto viento todavía, pero él va a entrar en lo que llamamos el norte, ¿no? Es lo que mantiene el seco esta época del año. Hacemos una pequeñísima parada porque el programa es un poco más corto de lo normal, es lógico también. Y volvemos ya mismo, ¿vale? Oye, y no se olviden que aquí tengo a Golfi, ¿eh? Cuidadito con él, que si no se suscriben, se los mando a casa y al fin y al cabo es un dinosaurio. Volvemos ahora mismo, ya, pero ya mismo. Y síganme los consejos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones, únicamente con una cochera llena de ropa que, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web se la voy a decir www.artenogal.com Visiten la página web de Artenogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Oye, Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Epic Española Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos, aquí estamos de vuelta y gracias por seguir los consejos y verlos. Oye, una cosa, antes de que se me olvide hacemos esta parte que evidentemente ya ha comenzado pero si te parece quedo a la espera de que mañana me mandes un pequeño resultado para sacar el programa de inmediato en cuanto tú lo mandes, ¿te parece? Ok, perfecto. Y ya lo cuadramos, ¿vale? Esto, cuéntame, ¿qué expectativas ves en el tema? ¿La clasificación se puede mantener? ¿Va a haber cambios? ¿Cómo lo estás viendo? El torneo acá de Panamá bueno, veo con mucha opción a Amito Pereira está jugando muy bien el chileno tiene muchas posibilidades aunque tú sabes que en esta gira hay buenos jugadores norteamericanos son la mayoría de ellos y canadienses porque también el Tour de Canadá es muy fuerte y entran en esta esta es una gira realmente mundial aquí hay jugadores de Alemania de Canadá de Estados Unidos de Colombia o sea, en esta etapa del Conferry Tour es una gira mundial aquí no son solamente jugadores latinos los que participan aquí todos los que quieran entrar al PJ Tour tienen que pasar por aquí y con anterioridad haber jugado al PJ Tour latino el LA que es menos categoría o sea, el PJ Tour latino el Conferry Tour PJ Tour esa es la secuencia para poder entrar es una gira anual o sea, que no es que yo quiera llegar a menos que haya una invitación o algo de un patrocinador ellos pueden jugar allá arriba pero de los contados tienen que pasar por esta clasificación es el equivalente lo invitaron allá directo y se quedó sí, bueno pero había ganado el LAC y bueno ya era todo una no, él no ganó él clasificó o sea, lo que ganó el LAC sí pero el LAC es amateur y clasificó para el máster ahí le vieron y desde ahí saltó ahí saltó ahí hubo la invitación exactamente y no me extraña porque juega espectacular y se ha clasificado ya ha demostrado ha demostrado que está en esa categoría ahí está siempre marcando y ya ganó o sea, él está en la categoría el PGA latinoamericano es el LAC de Latinoamérica ¿no? de América, vamos es la tercera división es el equivalente PGA latinoamericana el equivalente al LAC exactamente al LAC algo así parecido sí, es una este sería como el Challenge Tour del European Tour exacto sí, sí es la idea y luego European Tour y PGA pero con mejor premio que el Challenge Tour no, no 100 el ganador se lleva 31.500 sí, sí se lleva 112.000 dólares es cuatro veces más y además es que y clasifica y los que obtienen directo la tarjeta son los 25 que mejor cantidad de dinero haya ganado durante el Tour el año eso es que obtiene la tarjeta directa hay otros medios de clasificación hay un Champions Tour y todo lo demás pero los directos son los que tienen los 25 que mejor más dinero hayan ganado durante el año oye, tenemos tenemos algún español dentro de esta gente que está participando ¿has mirado? mira que no, no no he visto este año no he visto este año español porque estaba Gonzalo sí ya está jugando en el propio el Tour estaba Mario Galeano también estaba jugando sí, también no, no lo he visto este año y había otro lo vi jugando el que tuvo no recuerdo la misma pero no este año no he visto no he visto españoles en la gira extraño ¿verdad? sí la verdad es que tienen tendencia a ir porque yo creo que es un gran circuito y se ganan mucho más dinero de lo que tú estás diciendo mucho más dinero y la mayoría de tantos jugando es en el European Tour y los costes propios del circuito son mucho más bajos que viajar por Europa todo hay que decirlo exactamente exactamente así que es muy extraño porque no ahora esta no es una gira fácil no, pero es que están es bien dura están mucho tiempo fuera de casa y hay algunos que no lo aguantan y es lógico puede ser claro la costumbre el clima y otro que también es otra historia muy cambiante además porque estamos hablando de que empiezas en México a lo mejor y acabas en Argentina ya estás pasando de verano a invierno y de una manera brutal ¿no? es brutal exactamente generalmente esta gira comienza en Panamá los dos primeros torneos normalmente en Panamá después puede seguir Colombia o puede seguir Panamá hoy este año ha sido Panamá primero que Colombia yo creo que después de aquí saltan para Colombia así va bueno pues oye más o menos estamos ahí yo creo que hemos hecho un buen resumen ¿no? el Panamá Championship por cierto se estaba jugando el Morocco el senior que hay que y para sorpresa mía Olazaba está empatado en el quinto lugar está jugando muy bien ha hecho yo creo que todo el mundo lo ha visto que ha bailado un hoyo en uno que ha hecho ¿verdad? precioso y está empatado con Langer y Austri en el quinto a cinco golpes del que va primero que es Quigley oye pues bueno saberlo también porque es todo todo un campeón que está empezando a lanzarse en el tema del senior y le vamos a ver ganar otra vez algún algún grande algún grande acá también el Saudi International que está jugando varios españoles y Anser el mexicano que casualmente está empatado con Arnau son los mejores latinos García que está 21 Vega 21 Olazaba y 27 Sanotti 37 Elvira 47 La Razava 58 Cabrera Bello 68 y Rodríguez 75 a mí me llama la atención es Cabrera Bello ¿qué pasó con Cabrera? yo veo que cuando los chicas se casan como que como que pierden el norte o son ideas mías depende de la mujer supongo Sí, porque lo mismo le pasó a Sergio en ese caso Sí, además es que han bajado en el escalafón de la misma manera en paralelo Sí, sí Exactamente Por el contrario el que está en el puesto 90 aproximadamente es Arnau que recuerda que hace escasamente año y medio ganó el Aps Tour era amateur y fíjate en qué posición No, y ha tenido siempre consistente o sea a veces el asunto no es que tú ganes o pierdas sino la consistencia y Arnau ha sido un jugador bastante consistente está jugando bien y la verdad es que se le nota se le nota mucho Creo que te están haciendo una foto por detrás pero esto es un comentario que te hago que se ha encendido o están haciéndose un selfie Oye esto lo dicho ¿por qué no me mandas para la tercera parte del programa un poco un resumen de lo que hayas visto de dos minutitos lo incluimos y ya lo sacamos y lo sacamos el domingo el programa Perfecto igual que de repente con el ganador cuando le entregan el premio y todo lo demás Claro si lo pillas estaría perfecto da los codazos bien al resto de prensa acreditada Yo me la ingenio no te preocupes Venga pues es un trato Bueno amigo que sobre todo pásalo bien disfruta el día los dos días casi que te quedan porque todavía te queda torneo o han acabado ya Bueno o sea que es la definitiva mañana disfrútala y mándanos imágenes es cuanto las tengas para montarlas y sacar el programa y los tuyos te recuerdo que estamos desde el principio y vamos metidos en esta historia Bueno amigo Muchas gracias Mariano muchas gracias amigo bueno seguimos aquí y con toda la información del golf internacional exactamente con el mejor tuitero de golf y no es que esté contando algo que no sepan el mejor tuitero de golf del mundo en español aunque haces también los pinitos en inglés cada vez más me estoy entusiasmando exacto señoras señores gracias por estar ahí don Carlos muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos ya mismo a don Carlos le vemos cuando él quiera como siempre y a mí mañana que tengo una serie de sorpresas cambios nuevos programas ya se los iremos contando cuídense gracias amigo chao chao Alfredo tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión muchas gracias volvemos quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales lleva la de Coaching Gold Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Fútbol.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar que no me has dicho tú escuchas ¿verdad? Coaching Gold Radio y Televisión ¿verdad? todas las semanas todas las semanas se escucha Coaching Gold Radio y Televisión nada forzado escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial Centro y con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede ¿quiere llevar la mejor gorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general golsporting 55 nuestro amigo y colaborador Carlos Vélez ha realizado esta tercera parte del programa muy sucinta y breve estuvo en la última jornada y nos grabó el pack ganador que aquí lo tenéis y aquí lo veis y la entrega del trofeo al estadounidense David Reilly el ganador que se coronó este domingo 2 de febrero campeón del core ferry tour panamá championship de la pga esa segunda división que hablábamos a lo largo del programa sorprendentemente no ha tenido ningún español y que con una tarjeta de 69 golpes David Reilly ha ganado uno bajo par Reilly acumuló 270 golpes y menos 10 bajo par segundo fue el mexicano Roberto Díaz y tercero el chinero Guillermo Mito Pereira y bueno una lástima ningún español estuvo presente allí espero que muy pronto volvamos a ver a Carlos en alguno de los con Ferri o de los championship de Latinoamérica y bueno y este es el final del programa que espero os haya gustado y haya reflejado la importancia de ese torneo en Panamá que tanto nos gusta seguir cuidaros Carlos volverá cuando él quiera como siempre y yo mañana mismo un abrazo chao y en Pozo Blanco en Córdoba José Miguel Fernández que ya ustedes le conocen ahí va tengo que parar aquí tenemos un problema tenemos un problema Coaching Golf Radio y Televisión escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa pues Holiday Golf nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Arte Nogal Arte Nogal Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21 punto es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego guión interior punto es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión